Comunidad Tenerife, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Anthony Montalbán, estoy aquí en el gimnasio Aldo Gin, junto nuevamente a Ángel Vélez. ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? Bien Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en esta ocasión nos tocó realizar hombros, hemos hecho 4 ejercicios de hombros. Por favor, estén atentos a toda la biomecánica del ejercicio de hombros, toda la rotación del deltoides. Es importante canalizar los ejercicios de forma eficiente. Bien chicos, ahora sí, empecemos con el video del día de hoy. Bien chicos, el primer ejercicio de esta rutina de hombros es el press militar. Este ejercicio te permite cargar la mayor cantidad de peso. Nos estamos enfocando en la contracción estira bien abajo y en levantar bien la barra arriba para que puedas contraer bien todo lo que es el deltoide anterior. La separación entre ambas manos debe ser tal que al momento de bajar el antebrazo quede vertical. De esta forma nos aseguramos que la mayor cantidad de tensión sea dirigido a los deltoides y no a los bíceps ni a los plíceps. ¿Ok? Bueno chicos, en este caso el segundo ejercicio de hombros, como ustedes lo han visto, es laterales con máquina. Es una máquina que te permite canalizar el ejercicio de una forma eficiente. Puesto que no tienes ningún tipo de impulso y tienes la columna bastante de forma bien apoyada, bien estricta y esto va a permitir que solamente trabaje el hombro, no le vamos a robar el ejercicio y vamos a poder generar la mejor tensión. Los laterales para deltoides es para hacer que el hombro tenga un crecimiento y se pueda ver de forma ovalada, ¿no? El tercer ejercicio de esta rutina son las elevaciones posteriores con mancuerdas. Ahora, en lo personal, la parte posterior de mis deltoides es una parte débil que tengo, no lo tengo tan fortalecida, no lo tengo tan desarrollada, así que el día de hoy me ha hecho unas observaciones de cómo poder mejorar esta parte de mi cuerpo. Entonces, flexionar un poco más las piernas de tal forma que el tronco descanse un poco más en los muslos, ¿ok? Y asegurarme que mis brazos no vayan hacia atrás de forma diagonal, sino mandarlos completamente hacia los lados. En lo posible también puedes aplicar los isométricos para que te asegures con traer bien arriba y bajar los brazos ligeramente flexionados todo el tiempo. Cuarto y último ejercicio, estamos realizando el remo al mentón. En este caso, este ejercicio se utiliza para el trabajo de trapecios e intervienen los hombros, pero en este caso por tener los hombros pre-agotados después de tres vueltas o de tres rutinas de hombros, se canaliza más el entrenamiento en los deltoides, ¿correcto? Entonces de esta forma canalizamos el entrenamiento de forma adecuada. Bien, comunidad trainer de esos trató el video de hoy, estos cuatro ejercicios excelentes para desarrollar al máximo los deltoides y lograr esa forma redonda que tanto estamos todos el mundo buscando. Sigan al presente que se viene en gran cantidad de videos, les invito a seguir a mi hermano Ángel Vélez, el enlace se encuentra en la parte inferior del video. El espartano, por favor síganme, gracias Anthony, hasta otra oportunidad. Nos vemos en el siguiente video chicos, no olviden darle like al video, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse en el botón de abajo. Comunidad Trainer, Anthony Montalbán, Ángel Vélez, Cami Fuera. Chao. ¡Suscríbete al canal!